Quiero también, de una manera tan importante, tan especial, saludar a la autoridad local, a don Noé, su comitiva, acá está don Elías también con el COCODE. Señores, qué bueno que estén acá y ustedes son testigos de todo el proceso de la gestión y construcción de estas hablas. También a la señora Leslie, ¿verdad? Qué bueno, señor, que se esté trabajando de manera muy coordinada, igual a sus compañeros maestros y maestras. De verdad, nosotros les tenemos, en primer lugar, un respeto muy importante, también el cariño y también la coordinación de trabajo. Se está trabajando, usted lo dijo, en armonía, y eso es importante para que la educación cada día sea mejor. Ese es el reto, que cada año saquemos buenos, mejores alumnos. También debo de felicitar a nuestro supervisor educativo del distrito 14, ¿verdad? Qué bueno, profe, que esté con nosotros. Y aquí quiero hacer una referencia también y decirles, en esta administración 2012-2016, notamos un problema bastante fuerte a nivel de nuestra educación en el municipio de Batsún. No había, yo se los he dicho, no había armonía, no había coordinación de trabajo de parte de los dos supervisores anteriores. Pero hoy ellos están haciendo un trabajo importante, pero además de eso, coordinan, platican, tal vez se comparten una tacita de café o una gaseosa, no es cierto, profesor. Por eso, lleve el saludo también al licenciado Abraham por el trabajo que ustedes están haciendo. Y eso se percibe a nivel general con todo el magisterio. Por eso estamos muy contentos de tener a supervisores dinámicos, a supervisores también jóvenes, que tienen una proyección bastante fuerte para nuestro municipio. En esta ocasión también nos acompaña la corporación, no todos, porque algunos están en comisiones. No, no todos, porque algunos están en comisiones.